Estamos de regreso, ya está en la línea telefónica Fito Pons, Adolfo Pons de la Garza con su comentario político en Los Especialistas, como todos los viernes. Fito, ¿cómo estás? Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todos los internautos y televidentes que hacen el favor de prestar atención en estos comentarios de este programa. Que son muchos, Fito. No te confíes que no te escucha nadie. Perdóname. Te digo que son muchos los que te escuchan, así que para que midas tus palabras. La verdad. ¿De quién vas a hablar o de qué vas a hablar el día de hoy? De que me está llamando la atención algo que se está gestando y que va a detonar. Pues ya no sabemos, si es cierto, si va a ser el día de mañana o a más tardar el lunes, como lo prometen. Pues que no es otra cosa más que la conferencia de prensa que prometió dar Héctor López Antillán en León para decir dónde es que están, todo lo mal que se encontró y todo ese cochinero que... Dar detalles. Dar detalles, andriseña de todo lo que se encontró. Esto quiere decir que oficialmente se abre la temporada de cacería de patos. ¿Que no estaba ya abierta? Bueno, estaba abierta, pero no había tiroteo y aquí ahorita ya oficialmente se va a ver, ya va a haber tiroteo. ¿Eran balas de salva quizás? Eran balas, nomás eran truenos y silbidos y cosas. Estos escopetazos de sal que usan en los trigales para espantar a los pájaros. Así es, y ahora se abre la temporada oficial y ya nomás estamos esperando que sea para mañana. ¿Va a pasar algo en tu concepción? Fíjate que va a pasar mucha cuestión mediática, ¿no? Y ese va a ser un tipo de... vamos a ganar un poco más de tiempo en la justificación del por qué nos están haciendo las cosas. Ahora hay que ver qué repercusiones va a traer en otros... Entonces es una táctica política, no es un ánimo de esclarecimiento. No, 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 es más político que otra cosa, ¿no? Este, que... y vamos a ver qué tanta repercusión tienen los otros municipios. A ver si hay... que seguramente debe de haber algunos presidentes municipales que le van a seguir el caminito, la pauta, porque ya se los están marcando, donde pues van a tratar de justificar cómo reciben la casa y sobre todo por qué ha habido resbalones y por qué ha habido situaciones de no empezar a trabajar, a tratar de ganarle tiempo a su bono democrático de transición normalito que todos tienen, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que realmente da a entender. Es un arma de doble filo, ¿eh? Bueno, pero no he visto que se haya anunciado la rueda de prensa. ¿Tú ya tienes noticias de eso? No tengo todavía la noticia porque dice que hasta que no esté totalmente con todos los pelos de la burra en la mano... Creo que es pronto para tener noticias área por área, ¿no? Bueno, se supone que ya las tiene. Se supone que ya hay cuatro áreas muy bien identificadas y ya se supone que a más tarde del lunes debe de estar convocándose a rueda de prensa. Muy bien. Pero mañana, también por lo que yo sé. Pero yo creo que va a ser la próxima semana, cuando tenga que salir y va a decir, señores, así es como encontré esto, ¿no? Pero me llama mucho la atención, ¿qué va a suceder después de eso? O sea, ¿qué va a pasar? Va a decir, ya lo encontré y luego, ¿qué? Aquí va a haber dos cosas y algo que me... ¿Fincan responsabilidades o no? Bueno, pero al final de cuentas, el que va a jugar un papel muy importante en cómo va a quedar parado es su contralor, el contralor del PAN. El exmagistrado. Alberto al final dejó de ser tan buen elemento al ser cómplice o dejó de ser tan buen elemento al no encontrar nada y no poner sobre la mesa situaciones de corrupción como se supone que sucedieron en el trienio pasado. Incluso tratar de evitarlas. Y llegó ahora incluso a tratar de evitarlas, ¿correcto? Entonces, ¿qué está sucediendo y qué va a pasar en ese momento? Pues lo van a exhibir, Alberto, por alguna razón. Y al final no hay que olvidarnos que es parte de la dirigencia del Comité Estatal del PAN como secretario de Acción Electoral y es al final miembro activo del Partido Acción Nacional. Cosa que ya ahorita el contralor actual pierde ese sello de decir es la oposición que fiscaliza. No, no, no. A ver, a ver, perdón. Era un contralor panista en un gobierno priista. Tenía algo de sentido. Ahora tienes un contralor cuate de los principales funcionarios. No tenemos a un contralor amodoro. No es de la sociedad civil tampoco. No, porque... Y si su principal enfoque es investigar a Bárbara Botello y no también cuidar a la actual administración, pues también suena sesgado. Esa es la cosa. Esa es la cosa. No tanto es ver, sino qué hicieron los otros, sino también prever qué es lo que estoy así dejando de ser yo o lo que voy a hacer yo. No, ahí es donde viene el otro refilón del que se va a desencadenar la importancia de lo que diga o deje de decir Héctor López Antillana en su conferencia de prensa. ¿Cuánto tiempo va a durar la posibilidad de que se use como cuartada lo mal que le dejaron la administración? O sea, ¿tú te imaginas en febrero, marzo del año próximo todavía hablando de esto? Bueno, ya llevamos varias justificaciones en varios temas que han sido su cuartada. Es que me dejaron, es que no tengo, es que nadie me informó. Claro, es normal el primer mes, quizás los primeros 100 días, digamos. Llamémosle así. Que esos son, a ver, vamos a ver por partes, ¿no? Los 100 días se le conceden al sexenio. Y, pues... ¿Un trienio? Acá zona en un trienio, pues vámonos si quieres por mitad, ¿no? Que sean 50 días. Tiene cierta lógica, nada más cierta lógica. Ok, entonces, hasta ahí voy de acuerdo, te lo compro y lo aceptamos. Hay una... Ya se acaba el primero de diciembre, se cumple los 50 días. Va a acabar el día primero de diciembre. Entonces, yo por eso te digo que con esto pretende el ganar un poco más de días. Quizá irse a todo diciembre y andar... En enero entramos en la feria, se nos va a olvidar a todo mundo y vamos a andar viendo por allá, acordándonos de este asunto por allá de finales de enero, principios de febrero. Ahora, ¿qué va a suceder? ¿Qué vimos ya que eso sí marcó un sello? El actual contralor, sí, no es lo que la esencia de la ley te dice. La esencia es... Y el espíritu de la ley te lo marca como un contralor social, para evitar precisamente lo que se estuvo dando a través del uso partidista político de los contralores y de las investigaciones. Entonces, te dice, vámonos a lo que es la justificante de que sea la sociedad quien elija a un contralor, propuesto vía sus organismos, instituciones y todo. Nos dimos cuenta que el que más apoyos tuvo, ese contralor social unánime que se había dado, pues no fue. Y es alguien que ya participó, fue de alguna manera muy ligado ya a su equipo de trabajo y no nada más eso, sino fue subalterno del actual secretario del ayuntamiento en el periodo que también fue secretario del ayuntamiento pasado. Así es. Un contralor cuate. Es un contralor. Yo veo que un problema dedicado a la admisión del doctor López Santillán es que es un gobierno de cuates. Totalmente. Aquí entramos todos los cuates y aparte de eso, los cuates entramos ahora sí en un segundo aire. O sea, somos cuates y aparte estamos en un nuevo periodo de que se supone somos experimentados y ya venimos a retomar la casa. Pero nos dimos cuenta que ya muchos de ellos ya se resbalaron. Y que no han recibido ningún tipo de sanción y más bien lo que se dice es culpa de los anteriores. Es culpa de los anteriores. Y así me lo dejaron. Y espérense, todavía la amenaza es, espérense porque las cosas están peor de lo que ha estado sucediendo. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir todo lo que me dejaron. Entonces, vamos a ver un periodo largo de confrontación política cuando deberíamos estar nosotros ya pensando en un periodo largo, porque ahora sí serían estar pensando en una planeación a seis años por el hecho de la reelección para estar diseñando y viendo programas de administración a largo impacto y a largo plazo. ¿Valde de hoy eso todavía yo no lo veo? Eso nadie lo ve. Eso no. Todavía seguimos pensando y viendo el pasado. No, hasta la línea alta Mirano dice que arrancaron lento. Bueno, para que su propio presidente del comité municipal diga eso, pues imagínate cómo están, pues si te empezaron a sesionar nada más los puros lunes y creo que por ahí algunas horas del martes en algunos casos y otros, creo que ahí ya más o menos se andan medio componiendo, pero tardaron muchos días en instalar las comisiones, pero en fin. Muy bien. Yo veo que ahí es donde está flaqueando Héctor López Antillana y sus grandes cuates, que no es lo mismo estar en el gobierno estatal desde allá y afuera viendo la situación, a trasladarlos a todos y ser responsables de la operación de áreas determinadas. No, y con un enfoque muy específico a un tema tan complejo y tan amplio como es la administración municipal. Hoy hubo una manifestación de este grupo que se llama CLAMA, que son los usuarios del transporte público de la tercera edad, y terminaron allá porreando los dos policías, algo que no pasó nunca ni en el gobierno de Bárbara Botella. Pues sí, porque se les metieron a Palacio, ¿verdad? Así es. Entonces, pues al final de cuentas, ¿quién acorraló a quién? O sea, digo, ya vimos la primera manifestación y de gente mayor, y acabó como acabó, digo, ¿qué va a suceder? Muy bien, Fito. Pues te leemos en la página de Zona Franca. Mañana escribes, ¿verdad? Perdóname. Te leemos en la página de Zona Franca. Te preguntaba que si escribes mañana. Sí, mañana estaremos publicando. Muy bien. Y nos vemos aquí el próximo viernes. A ver si ya meten segunda. Esperemos que meten segunda. Los panistas que gobiernan León. No queremos un gobierno panista de primera en León. Gracias, ¿eh? Buenas tardes, Adolfo. Vamos a deslagarse su comentario. Vamos a Zona de Juego con Luis Miguel Fernández, Los Deportes.